El vocalista de La Tracalosa y su esposa Kimberly Flores no dejan de presumir su amor, pero las críticas contra ella no paran y la critican por estar todo el tiempo con él. La esposa de Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa, Kimberly Flores, presume su amor en redes y le dicen que mejor vaya a cuidar a sus hijos, esto luego de publicar una fotografía en la que compartieron un momento como pareja. Kimberly Flores se ha convertido en el blanco de las críticas pero tal parece que a la esposa de Edwin Luna le tiene sin cuidado lo que se diga de ella y continúa activa en redes sociales compartiendo lo que vive al lado de su famoso esposo. Sin embargo, hay quienes aseguran que Kimberly Flores pasa demasiado tiempo al lado de Edwin Luna y la tachan de una mujer que se la pasa detrás del marido en lugar de dedicarle tiempo a sus hijos. La publicación de Edwin Luna también levantó suspicacia entre los internautas que señalaron que si ya quieren salir de la rutina significa que están atravesando por serios problemas de pareja. La publicación de Edwin Luna y la tachan de 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 la tachanera.